Nadie puede obtener la iluminación. ¿Cuál es la importancia de esta declaración? ¿Qué significa? Esta es la verdadera raíz de la enseñanza. Significa que es estúpido que cualquier presunto maestro le pida a nadie que haga ninguna cosa para lograr u obtener la iluminación. El núcleo de esta sencilla declaración significa, de acuerdo con mi concepto, que la iluminación es la aniquilación de aquel, de ese yo que desea la iluminación. Si llega la iluminación, lo cual solo puede ocurrir si es la voluntad de Dios, entonces significa que aquel que en un principio deseaba la iluminación, ha sido aniquilado. Así que nadie, ningún yo, puede obtener la iluminación y por lo tanto nadie, ningún yo, puede disfrutar de la iluminación. El que obtengas la iluminación no está bajo tu control. El que obtengas un millón de dólares también depende de la voluntad de Dios y del destino del organismo cuerpo-mente. Así que el que tú desees un millón de dólares, o que desees la iluminación, y el que recibas o no lo que deseas, no está en tus manos, no está bajo tu control. Si piensas que está bajo tu control, sugiero que busques un millón de dólares en vez de la iluminación, porque si obtienes el millón de dólares, entonces habrá alguien, un yo, que disfrute ese millón. Pero si buscas la iluminación y ésta llega a ocurrir, no habrá nadie que disfrute de ella. Todo lo que hay es la conciencia. ¿Qué es la conciencia realmente? La conciencia es el uno sin segundo, la fuente de todo. El quién, el qué y el dónde y el cuándo son todas imágenes conceptuales dentro de la conciencia. Son todas tan reales como cualquier espejismo o sueño. La totalidad de la manifestación y todo lo que se encuentra dentro de ella es la conciencia misma, es unicidad. Todo lo que hay es la conciencia no consciente de sí misma en su subjetividad no homenal, pero percibida por sí misma como manifestación fenoménica en su expresión objetiva. Si esto es comprendido profundamente, no hay nada más que entender. ¿Por qué? Porque tal comprensión debe conducir a la realización de que no existe la entidad individual como tal. Lo que pensamos ser es meramente una apariencia, una sombra insustancial, mientras lo que somos real y verdaderamente es la conciencia misma. El Brahman informe. Todo lo que existe es la conciencia universal. El universo como tal no es la conciencia universal, pero la conciencia es el universo, al igual que la pulsera está hecha de oro, pero el oro no está hecho de la pulsera. Ya sea que el universo manifiesto exista o no, la conciencia está como el absoluto subjetivo. No hay una relación causal entre la conciencia y el universo. La verdad es que solo la conciencia existe y es inmanente en aquello que aparece como el universo. En otras palabras, la conciencia y el universo no son dos entre los cuales podría existir alguna clase de relación. Simplemente la situación es que la aparición del universo existe dentro de la conciencia infinita, al igual que la noción de distancia o vacío existe dentro del espacio. Solo la conciencia existe. Ella crea la ilusión de aparición del mundo y del sentido del ego, y percibe la ilusión de la diversidad dentro de lo que es verdaderamente la unicidad pura. Parece difícil de comprender cómo el universo puede existir dentro de la conciencia infinita que se supone que es trascendental. Verdaderamente, no hay nada fuera de la conciencia, y por consiguiente, la conciencia no puede ser más que inmanente en todo lo que parece existir. Y sin embargo, ninguna manifestación fenoménica puede tener ningún tipo de relación con la conciencia, porque una relación puede existir únicamente entre dos entidades distintas. Es en este sentido que la conciencia es trascendental al universo manifiesto. El universo existe dentro de la conciencia como olas futuras dentro de un mar en calma, solo aparentemente diferentes en la potencialidad. La verdad última, como ha expuesto Ramana Maharshi ni Sagadatta Maharaj y todos los sabios antes que ellos, es que no existe ni creación ni destrucción, ni nacimiento ni muerte, ni destino ni libre apedrío, ni senda alguna ni logro alguno. Nada ocurre realmente. Todo lo que hay es conciencia. En ese estado original, llámalo realidad, llámalo absoluto, llámalo la nada, no existe razón para estar conscientes de nada. Así que la conciencia en descanso no está consciente de sí misma, solo se torna consciente de sí misma cuando surge ese sentimiento espontáneo de yo soy. Yo soy es el sentido impersonal de estar conscientes. Y es en ese momento que la conciencia en descanso se vuelve conciencia en acción, cuando la energía potencial se convierte en energía propiamente dicha. No se trata de dos. Nada separado sale de la energía potencial. La conciencia en movimiento no está separada de la conciencia en descanso. La conciencia en descanso se vuelve conciencia en movimiento y ese momento es el que la ciencia denomina el Big Bang, que el místico denomina el surgimiento repentino de la conciencia. Cuando hablas de la realidad, has convertido la realidad en un concepto. La realidad como palabra es un concepto. Realidad como realidad no es algo acerca de lo cual se pueda pensar. Cuando tú eres la realidad, no puedes hablar acerca de la realidad. Así que en el momento en que hablas o piensas acerca de algo, está dentro de lo fenoménico y por lo tanto es conceptual. Si estás interesado en ayudar el canal, puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Y para saber que has llegado hasta el final, déjame un comentario con la palabra Estoy suscrito y he llegado hasta aquí. Gracias y nos vemos en el silencio. Gracias. 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 Gracias.